chicos y chicas y chicas de hoy aquí te llamo gamer y hoy vamos a hacer una review sobre el mapa de diminutos 4 diminutos o sea seguro conocen a willy ya vi está seguro de seguro seguro si no bueno este mapa es el mismo solo que con un poquito menos cosas que tenía el mapa de willy y está así que bueno vamos a ver que es bien vamos a romper esto para poder subir son ser esto sí dice está de alto lo siento por eso no soy retarde de estos dentro de mi skin para empezar el mapa solo hola bienvenido al mapa de minutos 4 mátate no me quiero matar creadores de software bryant gaming y team y eder eder y el chino aquí el chino a ver dice si vas a grabar deja en mi canal la descripción pues lo siento compañero no puedo pero bueno deja el link del foro de mcp universe bueno no se lo voy a poder dejar para que aquí está el mcp universe para que lo busquen en google a ver con descarga el mapa no es que no sé cómo dejar el link pero si alguien sabe que me diga en los comentarios de lo contrario se denunciará que disfrutes el mapa asombrado feliz y equipe es aquí versión 1.3 y salta ah 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 bueno ah bueno bueno queda aquí estamos en diminutos 4 y aquí están aquí están los consejos se llaman los como se llaman aquí está lo que tenemos que hacer y aquí contiene hasta las estatuas y todo eso es por donde salgo está encerrado de salvo aquí se puede ver todo ah ah 10 de 4 hojitas muy bueno muy bueno muchas gracias aquí guardamos que tener mucho cuidado porque los porque los mobs se nos pueden venir del tiro así que hay que tener muchísimo cuidado en este mapa porque son de lo más hardcore bueno no ven chicos que dice que me tocó para que dices con chicos porque está usado está review si les ha gustado no olviden compartir compartir comentario dejar su like y si la primera es que lleven uno de mis vídeos debí suscribirse para más de tu llameo la rata amarilla adiós